Hola de nuevo amigos del canal, he ido al cine a ver La Mansión Encantada, la nueva apuesta de Disney para dar valor a esa atracción que tienen en Disney World. Así que os voy a contar qué tal ha sido esta película con Insan Patiés en La Guarida del Titán. Entra con nosotros en La Guarida del Titán. Como comentaba, La Mansión Encantada está basada en una atracción de Disney World, una atracción que se hizo en 1969, Phantom Manor, y que, bueno, un poquito nos cuenta en una mansión encantada en Nueva Orleans, donde podremos ver fantasmas, donde podemos interactuar con ellos. Un poquito, es una atracción que evidentemente ha ido cambiando en los años y es una atracción que forma parte, pues, de esa gran parte de atracciones que es Disney World, donde también podemos encontrar una atracción de piratas en la que se basó Piratas del Caribe. Debido a ese gran éxito que fue Piratas del Caribe hace unos años, que incluso nos ha dado una saga más o menos solvente, más o menos, pues decidieron hacer también una película sobre Phantom Manor, llamada La Mansión Encantada, en 2003, donde se le daba todo el peso, toda la importancia a un personaje interpretado por Eddie Murphy. Aquello no acabó funcionando demasiado bien, a pesar de que más o menos tuvo bastante, tuvo un poquito de recaudación en taquilla, pero la cosa se quedó bastante parada. Guillermo del Toro, hace unos años, también quiso hacer una nueva adaptación de La Mansión Encantada, para ver si se reflotaba un poquito la franquicia y si podían hacer también una saga con Piratas del Caribe. Todo eso se quedó en un cajón y finalmente ha sido Justin Simen, quien en 2023, evidentemente, también debido por varios problemas por culpa de la pandemia que se tenía que haber visto hace unos años antes, no se ha ofrecido esta Mansión Encantada. Esta película, evidentemente que es para un target más infantil, es para un target familiar, por eso también se ha estrenado en agosto, y es una película, podríamos decir, soft horror, para todos los públicos, donde tendremos los típicos jumpscares, donde podremos en algún momento incluso saltar de la butaca, gracias sobre todo al volumen exaltado de algunos momentos en los que se cierra una puerta, o sale un gato o a un violinista se le escapa directamente la batuta y entonces tú te quedas así, todo locker. Pero lo interesante de esta nueva adaptación, de esta atracción del Parque de Atracciones de Disney World, más allá de la que nos ofreció en 2003 Dimurfi, es que estamos delante de una historia coral con diferentes personajes, donde no solo el peso lo tiene un solo personaje, que en aquel momento de Dimurfi, todo hay que decirlo, estaba más o menos en horas bajas, que el guión no acompañaba, y que era una suerte de diferentes piezas de la propia atracción, puestas de manera que pudiéramos relacionarla con la película, pero bueno, en fin, un poquito un despropósito, aquí tenemos una historia muy interesante, donde se integran todos esos personajes, y donde se integran también las partes más conocidas de esta atracción, que es el Phantom Manor. Como protagonista tendríamos a Laker Steinfield y a Rosario Dawson, estos serían los dos protagonistas, y también el hijo de Rosario Dawson en la película, que es Chase W. Dillion, y tengo que decirlo porque me ha gustado mucho como trabaja este chaval, sí que es cierto que no sabe muy bien la edad que tiene, en la película tiene 9 años, podría tener entre 8 y 35, es un poquito el Gary Coleman de la época, pero bueno, a partir de ahí, todos esos personajes corales, donde también podremos ver a Danny DeVito y a Owen Wilson dentro de la película, dentro de este grupo de personas que habitan esta mansión encantada, y luego, como no podía ser de otra manera, también veremos a otros actores y a otras actrices, como por ejemplo Winona Ryder, interpretando papeles más de estilo cameo, un poco que no influyen mucho en la trama, pero que los reconoceremos en algún momento. La película es muy entretenida, la película, como comentaba antes, es para toda la familia, pero bueno, eso tiene una historia interesante, los efectos especiales están muy bien, no veremos, pero sí escucharemos, si la vemos en versión original, a Jared Leto, porque Jared Leto interpreta al malo maligno de esta mansión que esconde secretos, además de fantasmas, con lo cual tendremos también una historia interesante, sí que lo veremos en algún momento dibujado, en ese típico momento de películas de Disney, o películas, en fin, en los que tendremos ese PowerPoint, donde nos van a explicar lo que por lo visto no puede encontrar un guionista de manera fluida con los diferentes personajes, siempre llega el momento de la pausa y el PowerPoint para explicarte lo que está pasando. En ese momento sí que veremos algunas ilustraciones donde podemos ver la cara de Jared Leto antes de que se vuelva ese personaje extraño que tiene la cabeza dentro de una sombrerera y que es tan significativo en la atracción de Phantom Menor. Una película divertida, una película para todos los públicos, una película que no hay ningún problema para atraer un público más infantil, a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino o a quien sea, si le gustan este tipo de películas, si quiere divertirse un poquito, pues saltando de vez en cuando del asiento, con esos sustos, con esos jumpscares que tendremos en algún momento. Y lo que comentaba, pues un poquito de esa tónica que está teniendo ahora, sobre todo en YouTube, los chavales que ahora están viendo los vídeos de YouTube, los gameplays y todo esto, porque esto sí que se ha instaurado mucho dentro del mundo del videojuego, del videojuego, que es el soft horror. Lo podíamos ver, por ejemplo, en Poblade Time, en Garten of Bantan, en Garten of Bantan, perdón, son diferentes videojuegos, bueno, que tienen cierto componente de terror, pero no llegan a las cotas de Silent Hill o otros survival horrors, que no serían para todos los públicos. Hello Neighbor también sería un caso, o el de Five Nights at Freddy's, que de hecho va a tener una adaptación en cines el 3 de noviembre, protagonizada por Josh Hatcherton, como Mike Smith, Smith, que bueno, que ya veremos a ver qué tal. En cuanto a la mansión encantada, una película infantil, juvenil, podríamos decir, pero que no nos hace olvidar esa película, que yo creo que es la película de adolescentes de mansiones encantadas, que es The Haunting, que se estrenó en 1999, que para mí sigue siendo la película de mansiones encantadas, para esa edad, para ese rango 13-15 años, una película, bueno, pues también divertida, entre comillas, porque no es tan comedia como esta mansión encantada que nos hemos encontrado ahora, pero que teníamos a Liam Neeson, a Cathery Zeta-Jones, y también a un jovencísimo Owen Wilson, que por lo visto se ha especializado en casas encantadas. De todas maneras, y pasando de esa película de Jean de Bon, que igualmente recomiendo desde aquí, desde este vídeo, si no la habéis visto, que es una película que está muy bien, The Haunting, La Guarida, creo que se llamaba en castellano, también recomendar este estreno de Disney en cines, o al menos por ahora, dentro de cuatro días ya la podremos ver en casa, de la mansión encantada, con Rosario Dawson como protagonista, para toda la familia, por supuesto, si queréis ver Terror del Bueno, también tenéis La Puerta Roja, Insidios 17, ya no sé cuál es, pero en este caso sí es para toda la familia, si queréis llevar a sobrinos, nietos, hijos pequeños al cine, a ver Soft Horror, ¿no? Se llama un poquito Terror, Terror suave, pues tenéis esta oportunidad. Dicho queda, recomendación de una película divertida, por cierto, decir que yo la vi en el cine, la vi en, bueno, los cines a los que siempre vamos, tanto Dani como yo, el Cornellar, Cinesplow, en una sala un poquito más pequeña, porque estaban dando cosas muy tochas en el resto de salas grandes, como por ejemplo Barbie, Oppenheimer y todas estas cosas, pero tengo que decir que pasé un frío descomunal, no sé si el aire acondicionado estaba a menos tres grados, fuimos toda la familia, toda la familia pasamos un frío terrible, lo que también nos llevó a formar parte de una experiencia interactiva, ya que cuando salían los fantasmas, en teoría, hacía más frío, pues dentro de las salas de cine debía haber también 400 fantasmas, porque no he tenido más frío en una sala de cine, y seguramente en el Pueblo Norte tampoco, que en toda mi vida, que viendo La Mansión Encantada. Así que espero que vuestra experiencia física viendo esta película, si la vais a ver, sea mejor, pero seguro que disfrutaréis con las aventuras de Rosario Dawson, del protagonista de Laked Stemfield. También, por cierto, podremos ver a Jamie Lee Curtis metida dentro de una bola de cristal y vestida como si fuera la reina Midala con 85 años, lo cual también es curioso de ver. Seguro que la disfrutaréis, esta nueva experiencia de adaptación de La Mansión Encantada, de Phantom Menor, en Disney World, así que recomendado queda, si la vais a ver o si la habéis visto, por favor, dejádmelo en comentarios a ver qué os ha parecido a los otros. Seguiremos dando recomendaciones o no de las películas cuando las veamos, en este caso, con Issa Batllez, en La Guardia del Titán. ¡Gracias!